Harina en el centro de un bol, aquí al medio, voy a agregar la levadura. Luego vamos a incorporar el azúcar, ahí le voy a agregar un poquito en el centro. Voy a mezclar, voy a agregar la mitad del agua, luego agrego el resto. Al final voy a agregar la sal, porque la sal inhibe la acción de la levadura y por lo mismo la agrego al final. Entonces empezamos a mezclar, vamos a agregar leche. Agregamos las yemas. Ahora sí vamos a agregar la sal. Entonces, una vez que ya vemos que se está formando la masa, le voy a agregar la mitad del queso parmesano. Entonces ahora haremos lo siguiente. Vamos a dejar que la levadura haga su trabajo para mostrarles cómo seguimos con el relleno. Miren cómo aumentó esta levadura, hizo su perda, pero salió la empleada del mes. Entonces, estiramos la masa. Ponemos un poco del queso. Vamos a ocupar aceite de oliva. Vamos a aprovechar acá este que tiene hierbitas. Aceitunas. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a enrollar. Yema de huevo para darle brillo. Voy a llevarlas al horno, 180 grados, alrededor de 35-40 minutos. Haremos una mantequilla con hierbas, con ajito negro, que va a estar derretida. Cosa de que tú partes la corona y vas untando en esta mantequilla. Mantequilla derritiéndose, ajo negro con el rallador. Vamos a agregarlo en la mantequilla. Orégano. Tomillo. Sal. ¿Están preparados? Tomillo. 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 Tomillo.